Y tras varios videos difundidos en redes sociales sobre la celebración de culecos clandestinos ayer en Cabo Bresto, es Panamá Este, el Ministerio de Salud advirtió que se mantiene la prohibición de fiestas, libar licor en playas, ríos o balnearios o en sitios que implique la aglomeración de personas con el propósito de evitar la propagación del COVID-19 y sus variantes. El director regional metropolitano de salud, Israel Sedeño, señaló que lamentablemente lo que sucedió ayer es el efecto de la mentalidad de la población que no entiende que estos comportamientos van a generar efectos negativos. Y precisamente el director regional de salud de Panamá Este, el doctor Carlos Batista, inspeccionó esta tarde el balneario del río Cabo Bresto en el corregimiento de San Martín, donde advirtió que el Ministerio de Salud impondrá sanciones, las cuales oscilan desde 500 a 5 mil balboas, de acuerdo con lo establecido en las normas jurídicas para el manejo de la pandemia en Panamá. La sanción, explicó Batista, obedece a la realización de una actividad este fin de semana en este balneario, la cual, dijo, se verificó al margen de la ley, ya que violentaba los decretos 62, 71 y 260 que regula las aglomeraciones y la venta de bebidas alcohólicas en playas, ríos y balnearios. Lo que nos permite nuestra jurisdicción son sanciones hasta de 5 mil balboas. Lo que buscamos, más que ganar con el monto económico, es crear conciencia. Si estos locales repiten las faltas, obviamente entonces vendrá el cierre de este local, expresó Batista. A nuestras oficinas llegaron las denuncias acerca de la actividad que se había realizado el día domingo, donde se evidenció que habían culecos, había aglomeración de personas, venta libre de licor, y se estaban incumpliendo con muchos de los decretos. Sí se van a aplicar sanciones, de hecho ya hemos conversado con el responsable del local. Él es consciente de que se incumplieron las normas y se le va a aplicar inmediatamente una sanción de 5 mil balboas por permitir esta actividad. Él dice que hay otros organizadores que tuvieron que ver con el evento, nosotros vamos a ir a conversar con ellos. Y del otro lado también hay otro local, otro comercio, donde vamos a ir a investigar y también se le impondrán las sanciones pertinentes. Nosotros no teníamos conocimiento de la actividad, eso lo queremos dejar muy claro, y de hecho no hay ningún permiso otorgado para ese tipo de actividades. Eso es que quede muy claro de que en esta ocasión nos estamos enterando lastimosamente después que la actividad ya se había realizado. Y bueno, efectivamente la actividad se detuvo por parte de las unidades de la policía y impidieron que esto se diera por más tiempo. La investigación continúa, ya le digo, si él vuelve a reiterar la falta, obviamente entonces vendrá el cierre del local.